Suave y tierno amor, lleno de sinceridad Suaves tus manos son, cuando las siento en mí Suave es, muy suave, el amanecer Suave es, muy suave, nuestro tierno amor Suaves tus labios son, cuando me quieren besar Suave es tu corazón, cuando lo siento latir Suave es, muy suave, el amanecer Suave es, muy suave, nuestro tierno amor Suave es, tenerte a ti, no me quiero separar Suave es, volverte a ver y quererte besar Suave es, muy suave, el amanecer Suave es, muy suave, nuestro tierno amor Nuestro tierno amor Suave es, muy suave, nuestro tierno amor